En estos momentos, durante la mañana, los comités municipales de emergencia y los equipos de socorro, tanto del Benemérito Cuerpo de Bomberos como de la Cruz Roja Costa Ricense, han estado haciendo acciones de salvamento y evacuación masiva de poblaciones. Hasta este momento tenemos reportes de la movilización de más de 600 personas en la provincia de Guanacaste, en comunidades como Las Palmas de Filadelfia o Bebedero de Bagaces, también en cantones de la zona sur. Sí es importante hacer el llamado a la población de que estas inundaciones y estas afectaciones se han generado en zonas que son claramente vulnerables a estos incidentes. El llamado que hacemos es que no esperen que los equipos de respuesta toquen sus puertas. Si habitan en zonas cerca de ríos o en zonas vulnerables a deslizamientos, deben realizar una movilización voluntaria hacia casas de familiares, de amigos o hacia los lugares de refugio que han sido dispuestos por los comités de emergencia de todo el país. La situación de las lluvias va a continuar durante horas de la tarde y la noche y esta situación de permanente afectación no queremos que genere una incidencia mayor en la cantidad de víctimas que podemos tener en territorio nacional. Así que necesitamos que nos colaboren, hagan abandono de esas zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones, fortalezcamos la protección mutua de nuestros seres queridos y la comunidad. Gracias por ver el video.